Chilu yañón tanigú silver estar Chilu yañón tanigú silver Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé Chilu yañón tanigú silver estar Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé Quien ne quete, we pare la cupala Quien ne quete, we pare la cupala Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Namúle no, mi guirú no baña Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé ¡Uy! ¡Cupile! Silver estar Chilu yañón tanigú silver estar Chilu yañón tanigú silver Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé Quien ne quete, we pare la cupala Quien ne quete, we pare la cupala Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Namúle no, mi guirú no baña Oh, al mi baña, baba mi guirú no baña Bagare la moiguesé ¡Ay, ay, ay! ¡Con fuerza! Silver Cabaje en la ciudad ¿Qué es lo que le voy a hacer? Cabaje en la ciudad ¿Qué es lo que le voy a hacer? ¡Ay, ay, 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 Hacerlo bien Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue, como la salsa también Por eso muero así, por eso muero así Por eso muero así y no lo deja él Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue, como la salsa también Por eso muero así, por eso muero así Por eso muero así y no lo deja él Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue, como la salsa también Por eso muero así, por eso muero así Por eso muero así y no lo deja él Y es que un cabuna, la punta pa' punta A cucar tu banana, un caba puni pirinana Mita pa' punta, punta pa' caña Puta pa' puni pirinana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.